O sea, terminó la temporada ya, pero toqué mucho, vengo con mucha actividad, digamos, musical, con las canciones nuevas, sigo componiendo y ahí vamos, ¿no?, con proyectos en este 2023. Bueno, escenarios por todos los lugares en este verano. Sí, la verdad que sí, se suspendieron algunos con el clima y demás, pero bueno, son cosas que pasan, pero sí, aprovechando siempre al máximo la temporada, obviamente, y los escenarios que me llaman. Bueno, Tuti, a poco de haber presentado un tema, ya estamos por presentar otro. Sí, ahora se va a venir Quiero, que es una de las canciones nuevas, que, bueno, si Dios quiere y todo sale bien, y se alinean los planetas, sale a mediados de marzo, a principios de abril. Así que, no, pleno con eso, contento con esta canción, la trabajé con Tito Lo Sabio, medio a la distancia, él estaba en México, yo acá, y bueno, sí, ya están las instancias finales, que se están mezclando, y bueno, nada, contentísimo y con ganas de mostrarlo. Contame, ¿qué transmite Quiero? Bueno, Quiero simplemente habla de, en el estribillo lo dice, ¿no?, quiero lo que tengo y tengo lo que quiero, ¿no? Básicamente, es como un balance en mis 41 años de todo lo que fui viviendo, lo que vivo hoy. Sé que habla mucho de vos. Sí, en general, de mí, obviamente, lo escribí saliendo de lo mío. Pero buscás que la tomemos como propia también. Y yo creo que al finalizar la canción, ¿viste?, los que lo fueron escuchando, dicen, no, genial la canción, porque, bueno, uno busca eso, ¿no?, de verse, yo me miraba a mí mismo, ¿no?, y cualquiera lo puede hacer, y ver que lo que tiene es lo que quiere, en realidad no hace falta más. Sí, obviamente, uno busca seguir creciendo, evolucionando como persona en mi carrera, pero la canción habla de eso, ¿no?, de lo que tenemos y que hay que quererlo y, digamos, tengo lo que quiero, así nomás. Tuti, ¿se va a estar presentando el tema? ¿Ya se piensa en video también? Sí, bueno, mi cabeza va a mil, todavía tenemos pendiente un video, también el video de Quiero, yo calculo que si sale el tema en marzo, ya para mayo tendremos el video, así que, nada. El trabajo es en paralelo, ¿no?, por un lado la composición, lograr el tema, pero después viene el otro, ¿no?, pensar la artística para el video. Sí, vos sabés que me pasó con Radiante, que fue la que salió en enero, de ir componiéndola, que todo nació de charlas con una amiga, con su estado amorío y qué sé yo, y demás, y me puse a componer una noche y en esa composición ya me imaginaba esas imágenes del video, ¿viste? O sea, como que mi cabeza, digamos, mientras escribía me imaginaba la secuencia. Una base ya ahí, digamos. Sí, yo se la transmito a un amigo que es de toda la vida, con quien hago videos, y él me sabe interpretar, y de hecho a veces le complica, porque mi cabeza, viste, como que... Y bueno, después ahí desarrollamos la idea y vamos por adelante. Tuti, bueno, a estar atentos ahora en marzo, seguramente vas a estar anunciando fecha exacta próximamente. Sí, sí, la verdad que estoy esperando a que esté listo como para decir, bueno, sale tal fecha. Pero bueno, sí, como te dije antes, contento, apostando siempre a mi música y que la escuchen los demás.